que la salvia también, ahora abra pantalla, el maestro Chuy está enseñando algo, por favor me avisan si es que ya se ve ahí, adelante, ok, entonces bueno, tenemos sage o salvia, una concha marina podemos utilizar también un carboncito, y entonces vamos a abrir las ventanas y vamos a hacer humo si no pueden conseguir salvia, si no se puede conseguir salvia pueden usar copal, pueden usar cualquier cosa, ya sea mirra, estoraque hay una madera que se utiliza mucho también en Perú, pero bueno, lo que tengan ustedes, o sea la mano, el incienso es importante programar, hablar con el incienso, por ejemplo le puedes decir, hola como estás, te saludo, salvia, te reconozco existencia, eres parte de mí, soy parte de ti, a partir de este momento haz que la energía de esta casa o de este negocio sea sutil y se llene de armonía, entonces ya estás creando algo con una intención ahora, un ritual para la abundancia, primero es limpiar la energía densa, después para esa energía de prosperidad de abundancia podemos colocar una piña, ya que la piña es un símbolo usado de prosperidad es muy usado en todo lo que es Asia, China, etcétera, y bueno ya se está conociendo también acá en América entonces podemos poner un adorno así bonito en donde se va a poner la mesa, donde vamos a tener la cena y poner una piña, poner naranjas, la naranja también es una fruta que limpia la prosperidad o sea activa la prosperidad y también retira la energía negativa, si sienten que su caso está demasiado densa entonces tienen que recurrir a los cítricos, o sea al limón, obviamente la naranja también es un cítrico pero el limón, la especialidad del limón es recoger o absorber lo más denso ¿qué harían? partir mitades del limón, poner en las cuatro esquinas, o sea de la casa, en las puertas y ya al día siguiente barrer o terminar eso antes de las 12 de la noche de mañana sí, antes de las 12 de la noche recuerden que tenemos una ventaja, una que todos conocemos que tenemos ese tipo de oportunidad occidentalmente hablando, pero también tenemos una segunda oportunidad cuando sea el año nuevo chino, el primero de febrero o sea que si los que están de viaje no pudieron hacer su ritual de limpieza en casa no se preocupen, lo hacen días después ahora, vamos a otra parte importante que pueden hacer cuando sea su cena, cuando estén en casa y que están poniendo la casa maravillosa y demás un lugar en la mesa tiene que estar vacío pero puesto toda la vajilla, o sea bien, bien puesto como si llegara un invitado pero ese invitado que estás poniendo a ese lugar es para que tú invites a Dios o invites a los ángeles de la prosperidad o invites a los budas de la prosperidad el que lo quiera hacer todavía más fuerte eso abren la puerta, encienden tres inciensos caminen hacia afuera de la casa piden e invocan la energía de Dios los budas, los ángeles, etcétera y llegan a casa y presentan pasan por toda la casa paseando y presentando miren, aquí está la sala como si estuvieran con un invitado aquí está el comedor, aquí está la cocina, etcétera y aquí está tu lugar que estamos ofreciéndote para este día tan especial y en eso sí, el que lo practique de esta forma nadie se puede sentar en ese lugar porque estás ofreciéndolo y lo estás poniendo a nivel energético esto es sumamente poderoso y abarca muchas cosas puedes pedir ahí salud puedes pedir ahí dinero o sea, lo que tú quieras ¿ok? Perfecto Vamos a otro punto súper importante un secreto Sí No importa la cartera que tengas pero lo que vas a hacer es conseguirte un sobre de este tipo yo les voy a enseñar aquí uno Ajá Existen de varios de varios sobres que es muy conocido ya más gente los conoce los sobres rojos por qué son tan poderosos por los símbolos de abundancia que tienen algunos traen pescados que representan A ver, Ernesto enséñelo bien el sobre por favor porque no lo vemos bien para... ¿Dónde podemos conseguir ese sobre? En la mayoría de las veces por internet o en lugares a donde venden cosas asiáticas o el que quiera también se le puede enviar por correo pero bueno Ajá No llevarnos mucho tiempo en esto Los símbolos de prosperidad puede haber de pescados puede haber de eh... piñas de caballos de lingotes de monedas etcétera Todo eso son sobres para la prosperidad Ahora ¿Qué se acostumbra hacer? Una de las cosas es que en estas fechas regales dinero la cantidad que tú quieras en estos sobrecitos y regales dinero a tu familia a tus empleados a tus compañeros en el trabajo o lo que sea Ahora la otra cosa el secreto va a ser lo siguiente Van a agarrar y van a guardar un billete de preferencia de 100 dólares el que pueda más más y el que no pues ni modo 100 dólares que lo vas a meter ahí en el sobrecito y le vas a dar precisamente la intención que durante todo el año vas a tener siempre dinero en ese sobre ese billete de 100 dólares no lo vas a gastar por nada del mundo ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces ahora se manejan tarjetas de crédito pero el inconsciente sabe que una cosa es una tarjeta de crédito y otra cosa son los billetes cuando tú tienes dinero siempre en tu cartera tu mente sabe que siempre tienes dinero y eso ya te va a dar te va a ir ampliando un panorama o sea después vas a poder meter a lo mejor 200 a lo mejor 300 pero a las personas que les he dado este secreto y lo practican ya la mayoría tienen más de 100 dólares siempre en su cartera y les da muy buen resultado ¿no? Wow qué interesante maestro todos esos rituales que usted nos trajo para mañana me encantó lo de la naranja lo del limón lo del billete también muchísimo oye maestro yo siempre hago un ritual muy importante no sé si a usted le gustaría compartirlo con el público de tirar mucho dinero y barrerlo ¿es buena energía eso? Bueno la verdad es más bien hacer un camino de dinero más que barrerlo ok algunas personas lo practican así como dices pero puedes hacer un camino de dinero que siempre esté entrando hacia la casa y si te quieres ir todavía con algo más poderoso busquen dinero de diferentes denominaciones o sea puedes pedir por ejemplo unos dólares pesos liras euros que sales nunca le hagan feo a una moneda cuando tú le haces feo a una moneda porque dices no es que esa moneda siempre está devaluada pierdes la oportunidad de tener también o de recibir dinero de diferentes países entonces tú puedes tener o sea hacer tus caminos de dinero imaginar también que estás caminando por caminos de dinero y además de eso puedes tomar un poco de licor y ofrecerle a la energía del dinero así como si invitaras a una persona a que esté en su casa y le vas a ofrecer bebida le ofreces comida mira nos la vamos a pasar muy bien de la misma manera tienen que empezar a hacer esa relación con el dinero para que no se detenga ese flujo del dinero durante no nada más el año sino por todo el tiempo perfecto chicos ¿tienen alguna pregunta para el maestro Chuy? la verdad yo me quedé estaba anotando todas las las que él me estaba diciendo ahorita porque yo sí soy muy creyente de eso y me encanta hay una que he visto que practica mucho también que ¿aló? ¿citrali? se fue el sonido no escucho ¿me escuchan? sí ya perfecto bueno yo estoy teniendo problemas escuchando un poquito pero les decía he visto que muchas personas ponen en un calendario dinero también en cada mes para que abunde el dinero durante todo el año eso también es algo que es bueno si funciona sí sí funciona recuerden una cosa donde ustedes pongan su atención lo van a multiplicar pero hay cosas que tú le das el poder y hay cosas que son científicas por ejemplo hay series numéricas que esto se los voy a dar para no abarcar más tiempo si ustedes escriben ya sea en la muñeca de la mano izquierda o en un papel y traen el número por ejemplo 5 2 0 siempre va a estar fluyendo el dinero y eso fue creado por un científico ruso hay otra serie numérica para que la apunten si no alcanzan a escribirla pues luego ven la repetición etcétera en youtube 318 318 612 espacio 518 espacio 7 741 ¿qué quiere decir esa secuencia? es un flujo de dinero constante y continuo lo pueden traer en su cartera yo lo traigo por ejemplo además del sobre lo tengo aquí en un en un este en una cartulina lo traigo ahí ciertos números los traigo siempre en la cartera y la verdad es maravilloso cómo funciona perfecto Manuelito ¿algún ritual? ¿tienes alguna pregunta? ¿qué calzones te puedes poner? no sé Manuelito este maestro pues yo más que nada le quiero preguntar si tiene algún ritual para la paz la armonía de la casa y lo que es el trabajo sí bueno para la armonía es es sumamente importante por ejemplo que preparen esto se acostumbra en diferentes países tanto en Asia como también en toda América en América es conocido como despachos en Asia es conocido o en India como puyas tú puedes crear o sea con ciertas cosas una idea de lo que representa para ti la armonía y hacer una presentación donde vas a ir colocando con una intención y con palabras de lo que tú esperas de esa armonía ya sea con tu familia hacer un trabajo también para honrar a los ancestros ponerte en paz con los ancestros darle las gracias esto va a servir para todo lo que me estás diciendo de la armonía de la familia o sea ponerte en paz y honrar a tus ancestros darle las gracias de todo lo que tú eres porque todo lo que tú eres está conformado por tu padre tu madre pero también un gran equipo de ancestros y esa información hay grandes seres que fueron parte de tu familia maestros médicos músicos etcétera tenemos de todo en nuestros genes pero muchas veces nada más nos acordamos de los seres que ya se fueron papá, mamá el tío, la tía y dejamos olvidado una cantidad de ancestros que tenemos y podemos tener el recurso y pedirles que nos ayuden a que tengamos esa armonía a que tengamos trabajo a que tengamos también prosperidad y lo que necesitemos y además eso te va a dar muchísima paz interior perfecto maestro la verdad que qué interesante todos los rituales que nos trajo para despedir el año maestro pero si alguien quiere una consulta más privada ni siquiera algún ritual más personalizado y quiere algo para que usted trabaje su energía ahora que estamos a punto de terminar el año ¿a qué número de teléfono le pueden llamar? ¿o cómo le puede hacer nuestro pueblo y nuestro quinto conductor? claro que sí pueden localizarme vía telefónica o whatsapp al 562-334-7435 y con muchísimo gusto pueden hacer una cita va a ser vía telefónica o vía cualquier plataforma y para cualquier parte de Estados Unidos América y Europa perfecto maestro Chuy muchísimas gracias maestro maestro nos podrá acompañar mañana en nuestro reventón de año nuevo para decirle algunas predicciones a nuestro público claro que sí claro que sí mañana también estará el maestro Chuy maestro nos vemos mañana gracias maestro gracias 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 señor feliz tarde maestro por favor porque le quiero dar una información muy importante a todo nuestro querido público no 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 Gracias.